Y eso es una pelotudez que no me voy a perdonar nunca. Por eso públicamente, le pido disculpas, públicamente lo hago. No ni para cambiar una decisión de ella ni nada, porque la decisión, cualquier decisión que tome de ella, y no lo hago para cambiar. Lo hago simplemente porque un hombre, tiene que ser un hombre en todos los lugares. Cuando se hace el boludo, y acá también, cuando tiene que asumir las cosas. Y yo me considero así. Entonces yo por eso hago esto, que para muchos puede ser hasta decir, boludo, te estás... es casi humillado. Pero yo no siento para nada eso. Para mí no es una humillación, al contrario. Es decir, públicamente, que amo a Mariana, que es la mujer que yo elegí, que es la mujer que vuelvo a elegir, que volvería a elegir, y con la que quiero terminar mis días. Ya es una decisión de ella, con toda la razón del mundo, y digo, cualquier decisión que tome, bien tomada está. Cualquier decisión que tome, bien tomada está. Porque acá no hay más culpable que yo. Ni siquiera la del otro lado, que ya es especialista, porque después averigüé, y en su provincia natal tiene varios de estos. Por lo que averigüé, varios. Varios. Porque labura de esto, de extorsionar y todo eso, por eso se vino para acá. De paso les digo a cualquiera, tengan cuidado. Porque extorsiona. Nunca se le ofreció acá labura por sexo, ni nada. Nunca. No es... Nunca. Lo hice en mi vida. Ninguna de las que está acá lo puede dar fe. Nunca. Venía nada más que hacer una prueba. Porque nos parecía que volver a traerla, porque nos podía dar algo. Íbamos a dar un poco de manija también a la idea de volver a seguirla en hermano. Lamentablemente no funcionó. La gente cuando la vio acá no subió el rating. Y al otro día encima se arma una pelea y habla mal de nosotros. Entonces dijimos, en este... Y lo hablé con mi producción. Digo, mi producción está acá. Sabe absolutamente todo esto. Pero, olvídense de esa parte. Esta es la historia para hacer el contexto de la historia. Todos los demás, yo te puedo decir, mirá, hay parte armada, hay parte que son verdad, otra que no. No importa. ¿Saben por qué no importa? Porque un solo diálogo que yo haya tenido en ese tono cachondo y pelotudo que tenemos los tipos, ya está. Ya está. Ya no, no, no. Por eso, acá no vine a justificar nada. Vine solamente a decir públicamente, ante un montón de gente, que yo soy un pelotudo, que me dejé llevar por ese instinto que tenemos algunos hombres, lamentablemente, de, bueno, y entremos en el cachondeo total, no pasa nada, porque no pasa nada. Porque fue virtual, no hubo encuentro, la vi, la volví a ver acá y nada más. O sea, no hubo nada. Pero yo sé que eso ofendió a Mariana y la dejó muy mal parada. Por eso públicamente le pido disculpas. Repito, es la mujer que elegí en su momento, por la que me jugué en su momento, y ella se jugó muchísimo por mí también. No me jugué yo solo, yo también. Es la mujer que si me dicen hoy a quién tengo que elegir, la vuelvo a elegir a ella. Y es la mujer con la que me gustaría terminar mis días también. Es la mujer que hasta se ha convertido en madre de mis hijas. Y he lastimado también a mis hijas, porque la aman. No me quiero olvidar de ellas tampoco. Y he lastimado no solo a Mariana, sino a su familia también. Ahora que también le pido disculpas. Entonces, lo hago público y no me importa lo que se diga del otro lado. La verdad, quiero decir algo. Los comentarios me chupan un huevo. Porque yo no le estoy hablando acá a ustedes. O sea, le estoy hablando a ustedes porque están ahí. Ni siquiera les estoy hablando a mi compañero. Porque no les tengo que dar una respuesta ni nada. A una sola persona yo le debo una respuesta. Y esa es a Mariana. Es a la única a la que yo le debo una respuesta, a la que le pido disculpas y a la que le digo que cualquier decisión que tome es la decisión correcta. Y yo la voy a aceptar. Yo la voy a aceptar. No significa esto que si la decisión tiene que ver con alejarnos, no voy a pelear. No quiero decir que me voy a tirar al piso rendido y que me pase la vida por arriba. No. Pero sí que le hice daño. Y estoy abochornado, estoy triste y absolutamente arrepentido. Y me duele haberla lastimado a ella. Porque es la mujer más maravillosa que conocí, de verdad, más pura, más simple, sin maldad. Y que me hace, hablo en presente yo, ¿no? Y que me hace mucho bien. Y que me contuvo en momentos muy jodidos de estos últimos dos años. Que contuvo a mis hijas, por sobre todas las cosas. Que estuvo al lado mío y que no se merecía una pelotudez absoluta mía. Porque no pasó de esa cosa virtual, por tomarlo de alguna manera. De un tipo que a veces nos pasa que nos creemos muy vivos. Y somos... Y la cachereada, sí. Exactamente. Y yo lo sumo. Te crees muy vivo. Y no pasa nada. Por eso digo, podría decir, che, mirá, diseccioné y decía esta parte de verdad, esta mentira. Para decirte, fue una cama, decirte, me extorsionó en estas últimas semanas. Podría decirte todo eso. Pero sería con eso, tratar de tapar o de decir, o de justificar algo que yo no quiero justificar. Eso, en todo caso, lo manejaré por otro... A ver, lo otro lo voy a empezar a manejar ya. Es más, ya lo empecé a manejar por otro carril. Que no va a ser público. Pero públicamente, yo te quiero decir esto. Para que esto no se transforme en un escándalo. Y todo esto. Más allá de las redes sociales, que la verdad, las redes sociales es un loquero. Y uno no le tiene que dar bola. Personalmente, yo no le doy pelota. A mí leo muy poca gente en Twitter. Le quiero decir, no los leo a todos. Porque la mayoría son... Se esconden y son agresivos y todo. Y repito, esto es solamente para una sola persona. Ni siquiera estoy reprochando a la persona que armó todo esto y que hizo esto, con una maldad absoluta. No le estoy reprochando ni siquiera eso, porque ya se califica ella sola haciendo eso. No hace falta que la califique yo. Entonces, ni siquiera es eso. Si va a tener consecuencias, que las va a pagar en otro carril. Cuando digo otro carril, estoy hablando judicial. Oye, si quede claro. Pero si a una sola persona, a una sola persona le quería hablar. Y le estoy hablando, que es a Mariana, que te amo, que te pido disculpas, que no te merecías lo que te hice. Para nada. No sirve decir, no pasó nada, cosa que es verdad. No sirve eso. Porque yo creo que cualquiera de ustedes, si hubiese pasado por el mismo momento, se hubiese enojado también. Y nosotros, y yo también. No, te digo la verdad. Ella estuvo... O sea, la banca Mariana... O sea, yo hubiera hecho lo mismo. Pero es que nadie dice... A ver, debo ser sincera, como mujer hubiera hecho lo mismo. Pero es que nadie dice... Es que yo hubiese hecho lo mismo también. Y está bien lo que vos estás haciendo. Yo lo único que hago es decir, señores, pido disculpas públicamente. Que creo que es lo que corresponde. Ya está. Más allá que ya se las pedí... Por supuesto. En privado y todo. Pero luego público, porque ya se hizo público. Porque se hizo público y está bien. Entonces, yo tengo que contestar... Soy un tipo público y lo tengo que contestar desde acá. Entonces, yo no quiero perder a Mariana. No quiero perder la familia que armé, bajo ningún punto de vista. La decisión es de ella. Y te repito, mi amor, aunque por ahí hoy decirte esto te suena feo. La decisión que tomes la voy a respetar. Bueno, de todas maneras, si hay una decisión que tomás que no coincide con la que yo quiero, la voy a pelear. Quiero avisarte por lo que no me voy a quedar tirado en el piso como un felpudito. Bien lo digo, ¿no? Sin pelear. Sin pelear. Por una pelotudez que hice. Por eso digo, todo lo demás lo dejo. Y le digo a quien lo hizo, vas a tener consecuencias. Desde ayer que ya tiene todo gente especialista en esto, abogado y todo. Y has cometido algo muy grave. Que es extorsión. Quiero decírtelo, has caído exactamente en eso. Y algo de experiencia ya tengo en eso. O sea que justo caíte en el peor lugar del mundo. Solamente porque no lograste tener un lugar porque no te lo ganaste porque la gente del otro lado te rechazó. No es culpa mía. Y encima insultaste a tus compañeros. Pero termino. Disculpa Mariana, te amo, no te merecía lo que te hice. Muy bien. Llegó el momento del supermercado.